¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de A3D Prints! Yo soy Guillermo y hoy vengo a hablaros de la 3D Printer Party Ya sabréis un poco de qué va, no solamente porque subí contenido el año pasado en el canal Que la verdad es que lo pasamos muy bien Sino porque ya César ha estado metiendo bastante info y contenido sobre la 3D Printer Party de este año Y es que no quería dejar de animaros porque yo también estaré presente en este año por allí Y nos veremos todos los que podáis asistir Deciros que este año vuelve a ser en Madrid, en el pabellón Amaya Valdemoro, ubicado en Alcovendas Va a ser en otras fechas, en este año cae 17, 18 y 19 de marzo Yo os aviso que seguramente esté 18 y 19 Pero además, estás atentos porque el día 16 es también Mid Addit ¿Vale? Que bueno, van a estar allí diferentes marcas de fabricación aditiva Y creo que también va a ser bastante interesante Bueno Printers, me pongo por aquí abajo para no estorbar Y es que os quiero comentar que podéis entrar en la página web de 3Dprinterparty.es Para adquirir vuestra entrada ¿Vale? Tenéis como el año pasado Entrada general De esta modalidad No lleváis impresora ¿Vale? Pero podéis acceder a todas las charlas, talleres y cursos ¿Vale? Durante los 3 días Luego hay otra Es gratuita Que simplemente es de visitante ¿Vale? Pero bueno, creo que Por 25 euros Entrar a todas las charlas y talleres Creo que es muy interesante Por otro lado Tenemos la entrada De 40 euros Que es con un puesto Aquí podéis llevar Vuestra impresora Aunque podéis llevar un par de ellas El puesto es de 90 por 60 centímetros Creo Recordar Que es un poquito más grande que el de año pasado Que creo que el año pasado eran Eran 90 por 50 Pero También me he puesto equivocando Entrar a tu silla Y tu enchufes Si te llevas tu alargadera Pues te puedes llevar un par de impresoras Sin ningún problema También algo que se suele hacer en la party Es poner a imprimir las impresoras Pues no solamente Para mostrar un poco Las habilidades de vuestras impresoras Porque el año pasado La verdad es que hubo Impresoras súper chulas Impresoras con Enormes Con unas formas diferentes De hecho El año pasado Hubo una Que era totalmente Como un mueble O sea De un diseño espectacular No solamente Para verlas en funcionamiento Sino también Para sacar partes Del reto de este año Y ahora Os cuento un poquito Sobre el reto de este año Porque yo ya Porque yo ya me he inscrito Así que Ahora os lo comento Vamos a repasar un poco Por encima Porque es que este año Hay otra novedad El año pasado No se pudo acampar Dentro de la 3D Printer Party Y este año Si se puede ¿Vale? Así que Que lo sepáis Que por un plus De 30€ Se puede acampar Dentro de la party Aquí podéis ver un poco En que consistió Esa 3D Printer Party La verdad es que Estuvo muy bien Yo me lo pasé genial Solamente pude ir un día Y me quedé con ganas de más Así que Os recomiendo Que al menos Vayáis un par de días También tenéis Descuentos en Renfe ¿Vale? Pues para que veáis Un poquito Por donde cae Aquí estaría El pabellón A Maya Valdemoro Y hay un par de Hoteles Que están muy bien Uno por aquí Que ahora mismo No lo recuerdo Y otro un poquito Más para acá Por la derecha Que también está Muy bien en relación Calidad-precio Os los recomiendo Porque bueno Yo la verdad Creo que este año Echaré más tiempo Porque me quedé Con ganas de más El año pasado Por otro lado Os voy a enseñar El tema del reto ¿Vale? Tengo por aquí abierto Ya el Google Seed Y como veis Ya aquí hay Un camello anónimo Y un dingo anónimo Que estarán aquí Inscribiéndose Y participando Pues aquí está En la parte de abajo Tenéis bases Participantes Etcétera ¿Vale? Y aquí estarían Todo lo que son Las diferentes partes A imprimir Como veis Bueno pues aquí Un pequeño Gráfico De los diferentes Participantes Tengo que estar por aquí Porque yo ya me inscribí Me inscribí El otro día Yo inscribí Tres impresoras ¿Vale? Y os digo Lo que hacemos aquí Es inscribir Cada impresora Es decir El volumen que tiene cada una Que vas a destinar Tres impresoras A sacar partes De esas piezas Pues si no recuerdo mal El mío era Una de las partes De la base Porque este año Imprimimos El pulpo De MacGyver Pulpo articulado El típico pulpo articulado Que todos hemos impreso Una impresión Yo creo que chulísima Va a quedar guapísimo A gran escala Si no recuerdo mal El mío era El B15 Aquí está Vale Pues entonces Como estáis viendo Yo lo que he hecho Es asignar Cada una De mis impresoras Con Las dimensiones De la pieza En este caso ¿Vale? Se lo he asignado Para que nadie me quite Esa pieza Porque esas Tres piezas Bueno pues las quiero hacer yo Sigue habiendo muchas Disponibles Y tenéis la opción De Bueno yo La Genius La he puesto ya Imprimir Con esa pieza Y podéis Marcar Como que ya la tenéis En proceso Que la tenéis asignada Porque podéis Imprimir También En la party No solamente Podéis llevar Piezas hechas De casa Sino que también Podéis imprimir Luego en la party Pues aquí Os voy a explicar un poquito Porque he visto Algunas dudas Pero es muy sencillo Simplemente se pone En este caso Yo ya lo tengo laminado Esto ya Se rellenaría Cuando está laminado Por ejemplo Ya aquí la tengo Como asignada Pues no sé Lo que voy a tardar Evidentemente Va a ser Lo mismo Porque es la misma Impresora Es la misma pieza ¿Vale? Porque si os dais cuenta La B15 Hay que sacarla Este número de veces Luego la B16 El mismo Se repite también ¿Vale? B16 B2 B21 En este caso B22 ¿Vale? Hay diferentes Piezas Y a la misma vez Varias repeticiones De las De las diferentes piezas Entonces Bueno en este caso Si que sería lo mismo Si voy a repetirlo Todo igual Siendo la misma Impresora Yo he inscrito Tres impresoras ¿Vale? Y me he puesto Todas estas piezas Porque soy un ansioso Pero ya el resto Las dejo todas A vosotros Os lo prometo Como os decía Yo en este caso He laminado Esta ¿Vale? A una altura De capa 028 Un 5% De relleno 50 milímetros Por segundo En la velocidad Sin falda Sin soporte Si que he hecho Cambio de orientación En la pieza Porque bueno Para la Genius Venía Esta pieza En concreto De lado Pones un poco El tiempo El filamento Y el tipo De filamento Que se va A utilizar Yo en este caso Voy a utilizar El Repla De A3D Prince Que bueno Aprovecho y os digo Que hay una oferta 12 euros El kilo Cogiendo 10 kilos Así que bueno Yo creo que Para este cometido Está genial Así que bueno Os voy a dejar también La ofertita En la descripción De hecho esto Os digo que Si os ponéis encima De cada una de las piezas Pues al final Son enlaces Para poder descargar Le dais Y podéis hacer La descarga Directamente De la pieza Está súper fácil Participar en este reto Creo que va a ser Un reto súper chulo Sacar este Pulpo articulado De MacGyver Y sobre todo Sobre todo Lo mejor va a ser Encontrarnos de nuevo Allí en la party Os dejaré el vídeo También de la party Del año pasado En la descripción El año pasado Hice también Algunos sorteos Sorteé camisetas Sorteé una impresora Y este año También Voy a hacer Algunas cositas Os adelanto Que uno de los sorteos Que voy a hacer Van a ser 5 kilos de filamento Entre Los participantes Que yo vea Que están usando La marca De A3D Prince Dentro de la party Como dicho Nos vemos allí Vamos a preparar Muchas cositas Muchos sorteos Y nos lo vamos a pasar Súper bien Así que nada Nos vemos muy prontito En el próximo vídeo Un saludo Printers ¡Súper bien!